Con nervios, impacientes y algo ansiosos, así se han presentado en el campus Duques de Soria en medio millar de estudiantes que estaban llamados a la EBAU, la prueba de acceso a la universidad. Tras evaluarse de lengua y literatura, seguía la preocupación por historia y filosofía, dos asignaturas de amplio temario. Sí, después de que saliese el tema que todos queríamos que saliese en literatura, pues sí, estamos bastante más tranquilos. Ya ha salido el tema uno, que será el mejor de todos, que era Antonio Machado, entonces ya todo tranquilo. La verdad es que yo no estaba muy nervioso, pero sí que es verdad que ahora que viene filosofía, que igual va peor, pues algo más. Yo lo he pasado muy mal esta noche, antes del primer examen, pero una vez que ya he vivido el primer examen, ya me he acostumbrado más, aunque da lo duro. Hay que venir tranquilos y confiados, porque si has estudiado, has estudiado. Hola, ¿qué tal? Primeros exámenes de la temida EBAU, enseguida lo vemos junto con toda la información de la campaña de las europeas cuando faltan cuatro días para las elecciones, pero antes, más titulares de este 5 de junio. Las dulzainas ya suenan en balonsadero. La música, en todas sus vertientes, incluida la tradicional, representa una parte fundamental de las fiestas de San Juan. Hoy conocemos a un grupo que no falta a ninguna cita sanjuanera, los dulzaineros de Cañada Onda. Este ha sido el ganador del segundo certamen de escaparates creativos, una iniciativa en la que ocho estudiantes de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de la Federación de Comercio y la Federación de Comercio de Soria han dado una nueva y creativa cara a cuatro comercios de la capital. Día de mucho ajetreo en las oficinas de Lumancia. Los jugadores han ido pasando uno a uno para reunirse con la dirección deportiva en las citas que decidirán cuánto se quedan y cuánto se van. Según nuestras previsiones, seguirían entre ocho y diez jugadores. Y este es el mapa del tiempo para mañana en la provincia de Soria. En la capital se esperan temperaturas máximas de 33 grados y cielos con nubes altas, aunque sin apenas riesgo de precipitaciones. Recta final de la campaña para elegir al nuevo Parlamento Europeo. Vamos ya con toda la información electoral cumpliendo la proporcionalidad y neutralidad informativa en base a los resultados de los últimos comicios europeos. El PSOE asegura que una parte del futuro de la provincia está en juego este domingo. La parte muy importante de las políticas que se están aplicando, entre otras, las que estamos viendo aquí detrás, la obra del CPD con más de 80 millones de euros de inversión, viene encadenada a los fondos europeos que el propio socialista consiguió en Europa para este país y para esta ciudad. Luis Rey pide votar al PSOE en estas elecciones europeas para mantener el ritmo inversor en Soria y pone en valor las buenas cifras de desempleo. Amanecemos con un dato histórico en cuanto a cotizantes a la seguridad social en esta provincia y en cuanto al exceso del desempleo. Soria lidera en España la caída del paro con una reducción del 9,4%. Sobrepasamos los 42.000 afiliados a la seguridad social. Incrementamos la cobertura de cotizaciones para ellos. Más y mejor empleo, por cuanto a una parte muy importante del nuevo empleo que se está generando, se hace con carácter indefinido y con la estabilidad que eso supone en la generación de empleo, con mejores salarios. Advierte del riesgo de votar a la derecha. El Partido Popular tuvo la desvergüenza, yo he de hacer una rueda de prensa para reclamar que se incentive la inversión, la inversión que fue nula prácticamente durante el periodo que gobernaron ellos en la legislatura presidida por Mariano Pejoz, que tiene poca vergüenza, como digo, para que el Partido Popular esté reivindicando ahora inversiones frente al Partido Socialista cuando tuvieron ocasión de aprobar esas inversiones. Porque el PP votó en contra de esos fondos de recuperación y resiliencia. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el Partido Popular de Soria se marca un objetivo a nivel europeo. Queremos que se nos compense por esa absorción de CO2 que producen nuestros montes. Quien contamina paga y quien descontamina cobra. Con ese lema buscan que el aprovechamiento de montes en Soria cobre todavía más valor. Hay países como Portugal que están pagando 150 euros por año y por hectárea a los propietarios de zonas forestales, de masas forestales. Mensaje con el que señalan al PSOE, al que acusan de apropiarse de una Agenda 2030 que es, afirman, un objetivo común. Porque si politizamos los pilares de la Agenda 2030 es donde se crean esas polémicas que algunos partidos intentan sacar rentabilidad. Pero ¿quién está en contra de que se acabe la pobreza en este país? ¿Quién está en contra de una gobernanza que sea lo más transparente posible? Por lo tanto, los grandes principios de la Agenda 2030 estamos todos a uno. El PP busca un apoyo mayoritario para evitar, según comentan, que el PSOE se quede con el 80% de los recursos que se generan en esta materia. Nos situamos ahora en la Cámara Alta, donde el Partido Popular ha presentado una proposición de ley para modificar la normativa, la legislación de la seguridad social y pedir la equiparación salarial y también que el trabajo que desempeña la Policía Nacional, la Guardia Civil y los agentes de aduanas, se ha considerado una profesión de riesgo, como ya ocurre con los cuerpos de policía autonómicos. Una proposición de ley que ha defendido, como podemos ver, el senador del PP por Soria, Javier Jiménez Santamaría. Y no es ninguna animidad, porque además de afectar a la seguridad, también afecta a su jubilación. Sus profesiones no se consideran de riesgo, a pesar de las cifras de fallecimientos en acto de servicio y el aumento de las agresiones contra los agentes. No quieren del señor Marlaska medallas en sus funerales. Quieren medios. Quieren que se le reconozca con la misma consideración que al resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Luto en el Partido Socialista de Soria ha fallecido a los 79 años de edad Silvio Orofino, exconcejal del Ayuntamiento de Soria e histórico militante del PSOE y de UGT. Fue concejal de Organización y Calidad de los Servicios en la Capital, también responsable de la Federación de Jubilados y Pensionistas de UGT Soria. Abogado jubilado en 2018 recibía la insignia de oro del Colegio de Abogados de Soria por sus 40 años de ejercicio. A las 8 y media de la mañana, Campus Duques de Soria recibía a numerosos estudiantes de bachillerato que estaban citados para los primeros exámenes de la EBAU. 446 alumnos han llenado las 16 aulas habilitadas por la universidad para las 34 pruebas que se van a realizar hasta el viernes. Tras el primer examen, los nervios daban paso a la inseguridad ante la segunda prueba. Nervios y agitación en este primer día de los exámenes de la EBAU en este Campus Duques de Soria, donde hasta el viernes están llamados casi 500 alumnos. Ya se ha realizado el examen de Lengua y Literatura. Mañana se terminará con las asignaturas troncales, con el examen de Matemáticas y se dará paso a las asignaturas específicas. Ahora toca el examen de Historia, una de las asignaturas que más preocupan a los estudiantes debido a la densidad del temario. Aunque los nervios del principio se hayan calmado tras realizar la primera prueba, ahora toca Historia y Filosofía. Historia un poco complicado, pero esperamos que salga bien. Bueno, ahora viene Filosofía, y será la filosofía que ya se verá. Pues un poco turbio, la verdad, pero bueno, será lo que se pueda. Historia, que yo creo que va a ser de las más fuertes, las que el temario es más extenso. A pesar de esas inseguridades en algunas asignaturas, las calificaciones de la Universidad de Valladolid, en Soria, suelen ser las más altas de toda la entidad. Tenemos unas calificaciones bastante altas. A veces somos los que tenemos mayor nota en la EBAU de la UBA. Es alta en general, está siempre por encima del 9. Una media que acompaña a las notas que necesitan los alumnos para las carreras que van a escoger. Un 10,7, Psicología quiero hacer. Alrededor de un 11. ¿Qué carrera es? Ingeniería Informática. Un 12, pues más o menos un 11. Y aunque alguno todavía no tenga muy claro qué carrera elegir. No sé qué quiero estudiar todavía. No lo sé todavía. No tengo muy claro qué voy a hacer, pero las carreras, como es alguna ingeniería relacionada con el campo y tal. Sí que tienen claro irse a estudiar fuera de Soria. No, no hay Psicología en Soria, pero no, no, yo no me quiero ir, me quiero ir. Derecho en la Carlos III, que es mi idea, en Madrid. Las carreras y FPS que hay en Soria tampoco me gustan ninguna. Si en Soria incrementas en el número de carreras, pues sí. Pero es que creo que a día de hoy no se invierte nada en España, o sea, en España en Soria, y hay muy pocas carreras. Todavía queda mucha evau antes de escoger los destinos finales. Al mismo tiempo que esos exámenes, el campus de Soria acoge el XX Congreso Internacional de Traducción, Texto e Interferencias. La traducción específica de textos de las diferentes ramas del conocimiento, el análisis de la lengua en profundidad y la interpretación de todo ello son los temas fundamentales de las ponencias. Además, la inteligencia artificial juega un papel importante en este evento, dada su reciente incorporación al campo de la traducción. Cuando hablamos de texto en traducción, pues hablamos de todo tipo de texto, en cualquier modalidad y cualquier tipo de traducción. Hay mucha ponencia también sobre el papel de la inteligencia artificial, que es un tema muy polémico ahora en traducción. Esto combinado con los temas tradicionales de siempre, con temas como la traducción literaria y su importancia en la traducción especializada, pues hacen un congreso espectacular. El Langui, el famoso músico y actor, rapero, visita Soria para participar en unas jornadas de emprendimiento inclusivo. Se celebran por primera vez en el Instituto Antonio Machado de la Capital y en los cines mercado, con actividades y eventos que pretenden concienciar de las barreras a la hora de emprender. El propio Langui ha mantenido una charla con algunos de los estudiantes en la que ha contado su experiencia profesional y personal. Sensibilizar en lo que viene siendo una sociedad más inclusiva, tanto a la hora de la formación como luego al final extrapolarlo al mundo empresarial, empresas mucho más inclusivas, la cuestión es que venga de base, y es aquí, es con estas jornadas. Al final venimos a contar lo que venimos contando siempre, de una forma diferente, pero muy contentos y esperando reunirme con ellos y a ver el feedback que sale de todo esto. Más cosas. Jornada del plan de formación sobre vacunación en el adulto dirigida a personal sanitario. La Consejería de Sanidad quiere incentivar a las personas mayores para que se vacunen, motivarlas a través de la atención primaria, para así aumentar los índices de vacunación que en Soria se sitúan en torno al 95% de la población diana por encima de la media de Castilla y León. En la comunidad, 17 enfermedades son objeto de vacunación dentro del calendario vital establecido. Queremos hacer ese llamamiento a la sociedad soriana, queremos hacer un referente y que realmente esos índices vayan aumentando de manera considerable, no solamente en la provincia de Soria, sino en el resto de la comunidad autónoma. Ver por qué creemos que bajan los índices en adultos, la diferencia que hay entre la vacunación infantil y la vacunación de adulto. Tenemos que incidir en que las vacunas son un elemento clave, sin ninguna duda el elemento más importante en la salud humana y que han sido epidemiológicamente de un resultado espléndido. Y hablamos ahora de la cobertura vacunal infantil. Es alta en Castilla y León, pero siempre hay excepciones. En Burros, por ejemplo, el año pasado hubo 300 negativas para vacunar a menores. En el caso de la tosferina y ante un aumento global de los casos en la comunidad, 9 de cada 10 niños sí están vacunados. Son dos puntos por encima de la media nacional. En los países de la Unión Europea los casos se han multiplicado por 10. La verdad es que estamos viendo un aumento muy importante de tosferina, diría que en toda Europa. Y España no se queda atrás tampoco Castilla y León. Tasas de incidencia que podemos estar multiplicando por 20, por 30, las tasas que teníamos hace un año. La mayoría son casos leves, pero esta infección respiratoria ha dejado en lo que va de año cuatro muertos en el país. Dos eran bebés prematuros, de ahí la importancia de vacunarse durante el embarazo. La madre genera defensas frente a la tosferina que a través de la placenta pasan al bebé. Aquí en Castilla y León las tasas de vacunación son bastante altas, llegan al 90%. El Comité Asesor de Vacunas está recomendando que se vuelva a recuperar esa nueva dosis de recuerdo a los 14 años, pero de momento Asturias es la única comunidad que lo ha recuperado. Porque de 10 a 14 años es el grupo con mayor incidencia de tosferina. La música es una parte imprescindible en las fiestas de San Juan, desde la banda municipal a las charangas de las Peñas y Cuadrillas y los gaiteros. Hoy conocemos a uno de los grupos de dulzaineros que no falta a ninguna cita sanjuanera. Hace 18 años Javier y Agustín fundaron el grupo de dulzaineros de Cañada Onda. Podemos tocar desde lo tradicional a cosas modernas. Desde rock hasta música tecno, sanjuaneras desde luego, pasodobles, jotas, entradillas, lo que haga falta. Su música pone banda sonora durante todo el año, pero también al ciclo sanjuanero. Estamos en todos los eventos, sea oficialmente o extraoficialmente. El nombramiento, el sorteo de los jurados, pasando por el catapán y luego todos los festejos de balonchadero. Y por supuesto, podemos escucharles durante las fiestas. Es verdad que luego en las fiestas de San Juan tocan más la charanga durante los cinco días, pero los previos o algunos actos concretos, como el desfile de las calderas, que son más tradicionales, requieren dulzaineros. Este grupo de ocho miembros ultima los ensayos para vivir una de las semanas más especiales del año. Ensayamos fijo los domingos, sí o sí. Y luego miércoles, quedamos algún rato si podemos los miércoles. Muy indescriptible, que quizás otra gente no pueda saber, pero la verdad que hay que vivirlo, hay que estar aquí estos días y al final esos ratitos y esos momentos son los que merecen la pena y los que al final te llenan bastante. En las que no pueden faltar sol, vino y toros, pero tampoco la música. Y este mediodía hemos conocido a los ganadores del segundo certamen de escaparates creativos que organizan la Escuela de Artes y la Federación de Empresarios de Comercio de Soria. El primer premio de 150 euros ha sido para Marcos García Rojas y Gonzalo Valera por su diseño para el escaparate de la perfumería Acuabel. Son dos de los ocho estudiantes de la escuela que se han encargado de dar un lavado de cara creativo a cuatro escaparates de la ciudad. En esta edición, el material elegido para llevarlo a cabo han sido los rotuladores. Hay un trabajo importante detrás de investigación, de saber cómo han tenido que hablar con las personas dedicadas a los comercios, saber cuáles eran sus necesidades. Lo primero es que fuimos allí a Acuabel a conocer un poco el sitio, el escaparate, los colores que usan así, que ellos fueron muy majos y nos ayudaron un montón. Lo único que utilizamos fue unos rotuladores, que fue bastante sencillo en un principio pintar en la vidriera, pero luego había problemas de secado y eso, pero bastante bien, bastante cómodos con el resultado. Apoyo de la Diputación de Soria a la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo. Esta mañana han firmado el convenio sus respectivos presidentes, Benito Serrano y Pablo Cabezón. La institución provincial destina 20.000 euros a Sotur, que busca potenciar Soria como destino turístico, destacando su gastronomía y la calidad de los establecimientos. Este año destacan las Jornadas Soria y Trufa 2024, las Jornadas y el Concurso Provincial de la Croqueta o las Jornadas Micológicas de Otoño y el Concurso Provincial de la Etapa Micológica. Vamos ya con los deportes. A los pocos días de certificar su permanencia en Segunda Federación, el Numancia comienza ya a preparar la próxima temporada. El primer paso ha sido reunirse uno a uno con todos los jugadores del primer equipo. Sergio Recio. Día de mucho ajetreo en las oficinas del Numancia. Por aquí han ido pasando miembros de la plantilla del club para hablar de su futuro. Recordamos que lo único que conocemos a día de hoy es que Jesús Tamayo nos seguirá en el Numancia y que Javier Bonilla confirmaba a la Ocho Soria que continuará en el nuevo proyecto. Han sido muchos los que han pasado. Algunos se han parado a los micros de Vive Radio Soria, lo han escuchado esta mañana, hablando de lo que podría ser su futuro. Mucho misterio y un cálculo el que tenemos aquí en la Ocho Soria, que se quedarán entre 8 y 10 jugadores. Nada, es solo un poquito de esta valoración de la temporada y poco más. Bueno. Es una semana un poco dura, todavía estamos con el tema del partido y del no ascenso. Y nada, simplemente has podido hacer la valoración de la temporada nomás. No sé lo que va a pasar. No he hablado con el club, no he hablado con mis agentes, ni con la familia incluso. Pero bueno, antes que nada, yo siempre estaré agradecido sobre todo a Edu y Ale la oportunidad que me dieron de defender esta camiseta porque para mí ha sido muy importante. Tengo un poco, una espinita clavada, ¿no? Con el tiempo que he estado aquí, no he podido de todo ser yo. Y bueno, veremos a ver cómo se presentan las cosas. Pero bueno, no sé, no te puedo decir nada. Por cierto, que la Ocho Soria arrasó en audiencia con la retransmisión en directo del decisivo partido de playoff entre el Yeclano Deportivo y el Club Deportivo Numancia del pasado domingo. Solo a través del streaming de la página web ciltv.es se registraron 67.712 visualizaciones entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. La franja de las 7 de la tarde sumó casi 24.000 visualizaciones. A todo ello hay que sumar los espectadores que siguieron el encuentro por TDT, que consolidan a la Ocho Soria como el medio de comunicación audiovisual de referencia en la provincia de Soria. ¡Suscríbete al canal! Preparen la ropa de verano porque sí, vamos a tener más calor todavía en las próximas horas. Lo vemos en la previsión del tiempo. La jornada en el Moncayo se presenta con cielos tapados, pero temperaturas que continúan en ascenso, 33 de máxima al igual que en el campo de Gómara. En Tierras Altas el panorama va a ser muy parecido, aunque con ligeras precipitaciones en los alrededores de Llanguas, Almarza y la comarca del Valle con nubes y máximas de 31 grados. En el norte de Pinares las máximas van a ser algo más bajas y con lluvias intermitentes en Cobaleda. El resto de la comarca registrará 14 de mínima y 31 de máxima. Algo más cálida encontraremos la ribera del Duero, con hasta 33 grados en las horas centrales. El cielo estará igual de nuboso. En los alrededores de Almazán las temperaturas serán idénticas con algún rayo más de sol que irán abriéndose paso entre las nubes. También en el sur de la provincia, donde varias localidades llegarán a los 35 grados. En la capital la nubosidad irá aumentando a lo largo del día. Con 33 grados en las máximas las nubes mitigarán ese calor directo del sol. 15 grados tendremos de mínima. Y de cara al fin de semana vuelven las lluvias. El viernes será una antesala de lo que nos espera sábado y domingo, con un lavalenguas pasado por agua y con 27 de máxima. El domingo la temperatura será aún más baja, con tan solo 21 grados de máxima. Y este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, nos queremos despedir con imágenes de parte de ese patrimonio natural que atesora nuestra provincia. La Laguna Negra, Fuente Tóbala, Fuentona, la Mina Petra, el Moncayo, el Cañón del Río Lobos, paisajes que dan cabida a especies de flora y fauna, naturaleza viva que debemos preservar para las generaciones futuras. Así nos vamos, pero ya saben que pueden seguir informados en nuestras redes sociales, página web y en eldiasoria.es. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí.